M3 Produce Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Yo solo quiero decir Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol A sinceridad que yo ni me lo imaginaba Que tú y yo estaríamos como en cuentos de hadas Yo llegué a tu vida pa' darte felicidad Verdad que yo no soy perfecto Pero la realidad es eso Yo te amo porque tú te lo mereces Amor de primavera y otoño ¿Qué te parece? Porque el verano y el invierno son muy tensos Tú eres la dueña de mi corazón Solo en ti pienso Y es que no hay mujer que me llene Como tú me llenas a mí Y es que no hay mujer que me merece Como tú me llenas a mí Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón DJ Black Lleva Tú lo haces Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Ya, ya, ya Tu final ganas el mundo De la tormenta del dolor Yo seré tu sol